Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del Cuatro de Oroz y la Estrella en una lectura de Tarot. El Cuatro de Oroz representa la seguridad, la estabilidad financiera y el apego a las posesiones materiales. También puede indicar la necesidad de liberar el miedo a la escasez y la falta de confianza en uno mismo. La estrella simboliza la esperanza, la inspiración y la conexión espiritual. Esta carta también puede indicar la necesidad de tener fe en el futuro y de mantener la esperanza en momentos difíciles. La combinación del Cuatro de Oroz y la Estrella sugiere la importancia de encontrar un equilibrio entre la seguridad material y la fe en el universo. En el aspecto amoroso, puede indicar la necesidad de confiar en la relación y mantener la esperanza en el futuro juntos. En el aspecto profesional, puede significar la necesidad de buscar nuevas oportunidades con confianza en el propio potencial. En resumen, la combinación de estas dos cartas nos recuerda la importancia de tener fe en el futuro, mantener la esperanza y encontrar un equilibrio entre la estabilidad material y la conexión espiritual. Gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!